Sin querer, leo, leo Sin querer Estamos en directo Hola gente, como estamos Estamos en directo Bueno inicio Inicio sorpresa Mal, mal, menos mal que nos estabamos diciendo Nada raro, imagínate que nos pillan diciendo Pues no se que es lo ultimo que hemos dicho Estamos locos Vale, espera, espera chicos Que nosotros no íbamos a venir aquí, íbamos a ir a Japón Espera, estoy por poner una pantalla de espera Eh, que es mejor Pon una pantalla de espera Pon una pantalla de espera Volvemos en dos minutos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí lo tenemos Me llaman a mi Samurai Vale, aquí viene lo complicado chicos Todo este tiempo hemos estado Nosotros entrenamos para este momento Hijo de puta Es que a donde vas Que hay que ir de liana en liana Claro, pero como Compañeros, como un equipo De liana en liana, no, no, no Que me vais a entorpecer, yo voy a Japón solo He decidido, que aquí en el sol así tengo las aguas Termales para mi, y disfrutar de intimidad Y privacidad No te quejabas de la intimidad No te quejabas de la intimidad Porque estábamos allá, eh Papu ¿Por qué? Te has vuelto a caer, ahora, ahora, adelante Es que no es tan fácil como parece, eh Esparta, nos salvemos juntos Acompañémonos juntos, Esparta, ayudémonos Esto no se puede cumplir solo, este es el equipo Píllate de mi, píllate de mi Hagamos la cadena, hagamos la cadena Pero tenías que agarrarle de mi liana Agárrate tú de la mía, papu Yo soy el de abajo, yo me agarro de lo que cuelga Eso, papu, papu, papu Aquí, aquí, de lo que cuelga A uno, a uno, aquí, ahí, dame la mano Raptor, ahí, ya te tengo, ya, ya, ya Suelta, sueltate, raptor Ok, eh ¿Quién está? ¿Quién está? Yo primero, yo primero, espera Yo, yo tengo una mano libre Con esa mano, con esa mano sujeto a Liana Ahí, atrás Adelante Adelante Vale, aún no, a la siguiente, a la siguiente Atras Adelante No te sueltes, Esparta, ahí, no te sueltes Vale, suéltate, vale, a la siguiente, suéltate A la siguiente, suéltate, confía en mí Yo os agarro A, 2, 1 ¡Suéltate! ¡Ahhh! ¡Buena madre! Raptor, no tenías agarrado a Esparta No, no, no lo tenía agarrado a Esparta Sois tontos Agarrate, agarrate, que tenemos que pillarnos de más abajo Eh, podemos recoger a Esparta, puedo recoger a Esparta Esparta, ¿dónde puede recoger? Agarrate, agarrate a Liana, a Raptor Vale, 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 vale Agarrate, agarrate, agarrate No, no, me salta de imbécil Vale, vale, bajo yo, bajo yo Te agarro, te agarro Agarrame, agarrame, voy, voy, voy No, no, Esparta, Esparta, vale Agarrate a Rator, Esparta, voy a acercarte a Rator, agarrate a Rator, de ahí abajo Vale, acercame, lo tenemos, ahí, ahí, estamos conmigo Ahí está ya, Esparta, agarrame de la Liana Te llevas que puede Música de circo ¡Ahora, ahora! ¡Que me estás agarrando a él! ¡Ahora, te esponcó! Esparta, Esparta, no escuchas Al que te agarres desde abajo, sin Liana Que llegamos a tierra, de sobra ¿En serio? Vale, vale, vale Espera, a ver, Rator, voy a soltarme de mi brazo No, 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 no Déjame agarrar yo, déjame agarrar yo Agarrate de mi pie, agarrate de mi pie A ver, a ver, espera, que no veo, no veo nada Tío, que me estoy liando con la Liana A ver, agarrate ¡Suéltate de mi cabeza, papu! ¡Pero que me voy a caer, me voy a caer! A ver, te agarro, te agarro, te agarro de la cabeza yo ¡Estoy aquí esperando! No me estás agarrando, no me estás agarrando Sí, 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 te tengo, ahí tengo, suéltate, confía en mí, confía en mí, suéltate Ahí, ¿ves, ves, ves? Agarrate a... ¿Qué? Esparta, desde abajo, desde abajo, no subas Ah, no subo, bueno Claro, directo, si casi llegamos Madre, es que sale media vida aquí ¡Qué! Que no vamos a llegar, estoy aquí Mike, 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 suéltate Confía en mí, confía en mí, confía en mí Confía en mí, confía en mis brazos Aaaaaah ¡Sujétate a mí! ¡Esparta! ¿Ves cómo no llegamos? Si se llega, si llega Hace un salto de fe, hace un salto de fe cuando estemos llegando ¡Sujétate a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ves cómo no llega, que se llega Que si se llega, que lo hemos hecho perfecto Me den en los brazos Esparta si es que así llegamos a otra liana Papu pero porque la otra liana Venga que te voy a dar una patada en la boca Como no te juntes Vamos vamos Esparta Si tanto llegas aquí estoy esperando Salta pero tienes que saltar hacia mi Tienes que hacer un salto de fe Salta Esparta Salta ya te tengo Lo hemos conseguido No que épico Hay que mover un poco Vamos que llegamos a Japón Papu es que ya lo tenemos Que Quien nos ha soltao No 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 me he soltao No me he soltao Se me han quebrado Se acabo el team Japón Voy yo solo Rato eres imbecil Te lo juro que solito se solto Osea estaba ya con la música épica Que me estas oyendo Cállate Te voy a Cierrate el hocico Cierra el hocico Es que se va Alártate Rato eres un inútil Pero que hacéis Pues yo también Si el va yo también Que pelo bajaa Que no Venga balanceamos Adelante Madre mía Mira Mirar fijamente a la liana Hay que balancearse bien Adelante Adelante Pero que dices Si con esto llegamos Adelante Solo llega raptor Solo llega raptor Vale Vale Dale raptor Tío ¿La tiene la esparza? Que pasa guapísimo Tres bike Ay madre Os odio De una en uno Es que se cae solo el tonto De una en uno Vale Yo hago el checkpoint Me hago el checkpoint Y así podéis venir Yo soy muy habilidoso Es que el trabajo en equipo no se nos da bien Estoy concentrando Estoy bajando Para tener mejor ángulo El Team Japón hoy no le va bien Os voy a demostrar como lo hago yo Momento épico papus Chon 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 Ha puesto 100 doles lo que pierde Que no que no El problema es que voy a caer muy arriba Y no tengo que bajar Esparto alguna vez te conté que me añades nuevo con maestro Ahí esta Creo que si Y fue el Japón Una experiencia mágica y divertida Ya podéis ir balanceando el siguiente Vale me toca raptor No se te ocurra subirme RAPTOR Cuidado 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 Que calla que estoy concentrándome en que mano Es que sin querer me bajo la mano que no debo Y la lio Muy dificil esto Vale ya esta Llego eh chavales Llego lo tenemos Momento épico VAMOS A LLEGAR A JAPÓN Vale Lo conseguiremos Uh Japón Japón Diamantito Isabel San Juan tiene rango piedra preciosa Legendario Muchas gracias Muchas gracias Isabel San Juan Mira esta te la dedico No No se agarreis No No Suéltate que llegas Vale 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 La tenemos Ya esta Oye Esperate Eh Ahí No te lleves eso No te lleves la trampa Desgraciado Pero no hay checkpoy eh No hay checkpoy eres yo yo Vale corre corre Si si vamos a ir a nuestro para que no pueda subir el retinto yo lo tiro yo, lo dejamos allá rato adiós rato tíralo, tíralo no que uno aparece, si lo tiras, déjalo aquí vale pues lo dejamos aquí, dejamos aquí a ver donde vamos, ahora que toca esto es un sakura de esos el objetivo es llegar al templo que está detrás de las nubes el templo de los dioses no, esto es bambú una sakura fuerte creo que por aquí no hay nada en serio me dejaron atrás eh los voy a tocar mientras duermen eh los voy a tocar mientras duermen espera 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 esto es un directo cristiano family friendly deja tus insinuaciones deja tus sucias insinuaciones sucio ven 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 ayúdame a levantar esto ah hay que hacer un trampolín si creo que tenemos que utilizar la madera esta para llegar pírala tu del otro lado a ver a ver a ver a ver si recuerdas es como una mesa levanta , levanta, levanta, levanta hasta la próxima no pero yo que quiera ser contrapeso no que me tiras no como no a ver a ver como que ni eres No se llega, no se llega, no se llega Hay que hacer otra forma Pero ven Pero que estoy diciendo que no se llega Es porque no has hecho como yo Mira, tú quédate atrás, quédate atrás Hago como en las piscinas olímpicas 1, 2 y 3 No, no se llega Confirmamos que no se llega Vamos al bosque de bambú Creo que por ahí está la respuesta Pero que va a haber el bosque de bambú Hay que subir por ahí Ah, ya sé, ya sé Hay que recoger esto, hay que recoger Hay que mover esto, hay que mover esto Movamos esto No, no se puede mover A ver gente, cuando pasen por esta puerta Se aconclillan Yo de mayor quiero ser un oso panda No hay bicho más inútil Comen bambú donde no hay bambú Entran en celo cada 7 años sin coincidir Con el del género opuesto Es genial ser un panda Claro que hay un animal más inútil que el panda Se llama raptor, te lo presento Ojalá 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 Esparta Ojalá 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 Aaaaah, vale, ya te entiendo Así Ves, ves, y así podemos poner luego el trampolín sin que se caiga Exacto, ahora sí te entiendo ¡Ya meté, kurasai! ¡Ya meté! ¡Ya llegamos al templo! ¡Ya lo meté, kurasai! ¡Mete el palo, kurasai! A ver, estoy moviendo la madera, estoy moviendo la madera ¡Quítese perras! ¡Quítese perras! ¡Ayúdame a apuntar, que tengo uno a ti! Agárrame el palo ¡Yo puedo solo! ¡No necesito a más gente! ¡Es que el nuestro es más largo! Es menos manejable Ya está, ¿tú crees que esto funcionará? No, la verdad que no ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Alguien que sostenga la otra punta! ¡No manches! ¡Mira, mira! ¡Sigue! ¡Estoy empujando! ¡Que se va a colar la madera entre medias! ¡Ya mete kurasai! A ver, espera esto ¡Esparta, pero mueve imbécil! ¡Vale, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! Mike, ayuda, pero que tengo a Raptor subiéndose en la maldita tablet y no la puedo mover ¡A que te empujo yo! ¡A que te empujo yo por detrás! ¡A que te empujo yo por detrás! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Latío, latío, latío! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Os doy latigazos! ¡Esclavos! ¡Ese era mi chiste! ¡ONI-CHAAN! ¡Vale, a ver, necesitamos colocar esto bien! ¡Empujarlo un poco, empujarlo un poco! ¡Para centro, para centro! ¡No, para allá no, para allá no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, que me pica la espalda! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ay! ¡Ay, que me rasquen, por favor! ¡Ayuda! ¿Pero qué hacéis? ¡No, Esparta! ¡Esparta! ¡Lo clave, lo clave, lo clave! ¡Me lo clavaron, me lo clavaron, gente! Algao me dice que no había que hacer esto así, ¿eh? ¡Pero, pero sirve igual! ¡No, no! ¡No te creo que se llegue, tío! ¡Adiós! ¡Es mi momento! A ver, pues el palo ¡Uy, que he llegado perfecto! ¡Que de libre! Porque yo soy el único que está abajo ¡Soy un buen samaritano! ¡Voy a ayudarte, Raptor! ¿Qué? ¡Que sube solo! ¡Yo no necesito tu ayuda, sucia! ¡Vale, vale! ¡Cállate! ¡Tengo derechos, posibilidades y privilegios! ¡Yo tengo privilegios carnales sobre... ¡Sobre mí! ¡Sobre ti! ¡Cállate, sucia! ¡No! ¡No! ¡Ponga! ¡Deje de ser tan chulo! ¿Sabes qué tipo de derechos son esos? ¿Sabes qué derechos son? ¡Los de poder comer carne, papu! ¡Prepárame algo rico! ¿Crees que en el templo hay ramen? Hay un buen... ¡Uuuh! ¡Oye, Riku! ¡Mira! ¡Tengo un problema! ¡Tengo un problema! ¡Cállate, esparta! ¡Estamos hablando de Japón! ¡Los mayores están hablando de Japón! ¡Los mayores están hablando de Japón! ¡Cállate, niño! ¡Dime! ¡Se mueve la maldita roca! ¡Que las rocas no se mueven! ¿Qué? ¡En Japón eso no se hace! ¡Eso no es así! ¡No se mueven las rocas en Japón! ¡Jo, que no se mueven las rocas! ¡Eso es porque no estoy yo! ¡Porque yo tengo tanta fuerza y yo las muevo si quiero! ¡Venga, una por aquí! ¡Mira si se mueven las rocas! ¡Que baila! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Raptor! ¡Quítate! ¡Sáquete! ¡Espera! ¡Espera! ¡Claro! ¡Se mueven como lateralmente! ¡Claro! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerda! ¡Hay que mover esta roca, chavales! ¡Vamos! ¡¡Esclavos! ¡Ayuda! ¡Que te bajes, gordo! ¡Vamos! ¡Cafirmamos! ¡Esta piedra no se mueve como tal! ¡Claro! ¡Claro! ¡El tambalea! ¡Hemos bajado para nada! ¡Si lo dice Raptor sí! ¡Si lo dice Esparta no! ¡Que te calles, niño! ¡Que están hablando de los mayores! ¡Cállate, viejo! ¡Bume! ¡Adiós tengo! ¡Sucia! ¡Estamos hablando de Japón! ¡Panda de viejos! ¡Bueno! ¡Que tengo derechos cándales! ¡Quiero, quiero, quiero! ¿Qué carne se toma en jamón? ¡En Japón! ¡En jamón! ¿Qué carne se toma en jamón? ¿Había carne de buey o de algo así? ¿No? De venado, de venado No, pero había un nombre raro ¡Un gullo! ¡Un yugo! ¡Un tugo! ¿Algo así? ¡Va! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Espera! Si me pongo aquí, se inclina la roca hacia la otra roca ¡Buena! 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 ¡Inclíname! Vale, espérale, ya la inclino yo ¡No necesito tu ayuda, Papu! ¡Ya está! Vale, vale, te sigo inclinando, te sigo inclinando hacia delante ¡Se va a un cuidado! Se va a un cuidado, las inclino yo con mi propio peso ¡Esto es todo el chocolate, Papu! Para que luego digan el chocolate malo ¡Uy! Ya ves, el Mike con todos sus pesos puede... ¡No! ¡El Mike con sus pesos mueve montañas! ¡No! ¡No! Es que... ¡Ay! La he liado A ver, los saltos son misión imposible, ¿eh? No, no, es que hay que hacerlo con paciencia, hay que ir inclinando las rocas Y hay que hacerlo con amigos, hay que hacerlo con amigos, ¿sabes? Es super habilidad esto ¡Joé! ¿Me lo llegas a decir y me habría traído amigos? ¡Exacto! Yo tengo una pregunta Sobre todo algunos que no pueden ser tan inútiles como el rato ¿En el yukata te pones interior o no te pones interior? ¿Qué es yukata? ¿En el qué? Eh, los trajes japoneses ¿Recuerdas que nos vistimos en el hotel? ¡Ah, sí! ¡Kobe, Kobe! La carne que se me olvidaba como se llamaba es el Kobe El Kobe es japonés, ¿no? Ah, la carne Kobe La típica carne de Kobe Quiero... Tengo derechos carnales Voy a comer todo el Kobe de Japón Vale, vale, tíramelo para atrás, tíramelo para atrás No, 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 espera, espera Primero, primero inclino para allá Tío, pero que esta roca está desinclinada, mal Mira, 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 inclino hacia delante No, pastidies Y pa'lante con los talicante A ver, a ver, a ver Gente, y si alguien desde abajo me ayuda un poquito Eso estaba haciendo yo antes de que dijese que lo querías hacer tú solo Calla, que están hablando los mayores Raptor, ¿me ayudas a inclinar las rocas? Es que, Esparta, tú no sabes de Japón Nunca se está en Japón ¿Cómo vas a saber inclinar las rocas? Me enfado y no respiro Ahora, me enfado y no respiro Oye, te puedes creer que ayer llegó a hacer... Ayer hice un reto y dije no voy a respirar hasta que tengamos 65.000 likes Que por cierto, ahora lo voy a hacer En el directo de Esparta Sí, y lo llego a cumplir y no respiro O sea, porque termino el directo y los desgraciados habían dos 64.000 No, Papu ¡Ten que hablar hacia de mi! ¡Pues yo no pienso respirar hasta que no haya 67.000 likes aquí, Papu Vale, hasta que no haya 67.000 likes no respiramos ¡Oh! Espero que sean rápidos No hables Porque yo tengo pocos pulmones Es de... Me duele la no... Es un tanto de like, cabrón Yo creo que habíamos podido, eh Papu, que no dan like Ya, no, bueno, poquito a poco A ver, hay que inclinar, inclinemos, inclinemos Estoy aquí, inclinado de la maldita roca hacia ti ¡Deprisa! No, no, no está bien inclinada, eh ¡Ah! Es que hay que ir hacia esta, Raptor Creo que hay que... Inclina esta, inclinada aquí Creo que hay que ir a esta Vale, inclino esta Sí, sí, es que es esta, es esta Inclínala, ahí, ahí Inclinada Fácil, fácil, santo, fácil, fácil, fácil La verdad, la tengo, la tengo Vale, ahora hay que ir... Vale, ahora te inclino la de frente Ahí, ya la inclina Raptor Jacob Mejía me dice Salúdame a mí y a mi primo Santi, Sophie y Chibi A por el mundo, hasta tu familia, saludos ¡Mai! ¡Ya voy, ya voy! Estaba saludando Los japoneses quieren mis saludos No, Raptor, me voy a caer Me voy a caer, lo siento Raptor, no puedo Mira, mira, te la he puesto al lado, te la he puesto al lado Te la he puesto al lado, te la he puesto al lado Ya, gira, gira, que ya estoy en esas rocas ¡Suéltala! 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 A ver, te la inclino otra vez No Ahí estamos Ay, 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 que me caigo Ay, mami mía Mike, Mike, por favor Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan, tengo un plan Hago el plan de... 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 Mike, por favor, sube Subo, subo Speeder Mike Speeder Mike Sube por donde las arañas no pueden ¡Uh! ¡Y tengo una katana! Papu y el checkpoint No lo sé, supongo que aquí el checkpoint Baja y... tíralos El esparto saltó pero esto al lío va a tomar por saco Mike, Mike Mike, Mike Mike, mírame, mírame Mira al cielo, mira al cielo Mira detrás tuyo Mira donde aparece el esparte ¡No! No manches Vale, vamos a hacer una cosa ¡En el otro lado! Vamos a tener mucho cuidado Y no nos vamos a caer, ¿vale? Supongo que esta katana la necesitamos para cortar este puente O algo que hay por aquí Tu, 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 tu Apu, yo que hago Vale, vale, vale Yo hago checkpoint, yo hago checkpoint Confiar en mi ¡Que pedooo! ¡Que pedooo! ¡Con el puente! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible, papus Esto es imposible ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Ayuda! ¡Esperanza! ¡Eres una esperanza! ¡Eres una esperanza! ¡Eres una esperanza! ¡No, esto es imposible! ¡Que se han tomado en Japón! ¡No! ¡Es por el Kobe! ¡Ayuda! Gente, necesito que vengáis Estoy atorado Este brother No me lo creo, Mike ¡En serio! ¡Tin Japón! ¡Tin Japón! Papu, que sabes Que, que nos gastamos todos nuestros recursos En que pasases ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo hago? No sé cómo lo hacemos nosotros Para llegar Pues, pues, eh Con cuidado Con cuidado A ver, voy a intentar Si claro, tú tenías un esparta ¿Sabes? Que te lo movía todo Un espartita Se balanceaba ¡Pues que ya están hablando los mayores! ¡JAPÓN! A ver Tengo problemas ¡Ay! 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 ¡Sube, Mike! ¡Sube, Mike! ¡Sube! ¡Lo estoy consiguiendo! Vale, lo tengo Estoy estabilizándome No me caigo No me caigo No me caigo Te voy a sacarle de aquí A ver Mientras Mike se tamalea Recuerdo que estoy soltiendo dos PlayStation 5 Que sí, que sí Que sí, que sí se puede Confía en Japón Los japoneses no hacen nada porque sí Papu, esto es imposible Si no tengo a nadie debajo Papu, se puede Se puede Necesitamos un esparta Con las habilidades de esparta Para mover monumentos gigantes A ver, esparta Yo te tengo, yo te tengo apuntado A ver, esparta A ver, voy a más a relajarnos Vamos a relajarnos A ver, esparta Sucia A ver, el siguiente paso sería Soltarme de la mano derecha Uy, me voy a ir a tomar por saco si soltaba la mano derecha Me la juego Ay Ay, trepa Mike No me la creo Chicos Yo no le puedo No 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 Esparta Esparta Confíes en mis habilidades En mis habilidades de Esparta Acabar por sacro Pero por qué hacer esto los japoneses Por qué Papu, pero dímelo a mí Que estoy aquí atrás y no puedo pasar Ya habéis tirado la madera, sois tontos Ah, no se da aquí puesta Vale, a ver Oye, me cago en En serio has vuelto tú también hasta ahí Ostras, claro Que hay un puente imposito Ay Mike se lo ha cargado el puente No me lo creo, Mike Tranquilos, chicos Yo puedo solo Mike, en serio Pero si lo habéis puesto mal A ver, la culpa es vuestra Lo pusiste tú, maaa No, no Vosotros lo pusisteis mal A ver, parte, te muevo, te pongo cerca la piedra A ver Ya A dónde, a dónde, a dónde ahora Así No dejes de trabajo un perro a un niño A un niño Te lo muevo, te lo muevo Uff, ya está Los tengo, los tengo, los tengo A ver, ¿qué falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? A ver, no hace falta, tampoco hace falta que me contéis vuestra vida Vale, ya está, me lo pasa, me lo pasa Que no, esparta, que están hablando los mayores, que no hace falta que cuentes tu vida Ve a ayudar al Mike ese, le estoy esperando aquí Mike, ¿dónde estás, hijo mío? A ver, estoy haciendo el puente correctamente Te ayudo, me suicido, me suicido, bro Me suicido por ti, tranquilo, no Me suicido por ti, bro Ve a ayudarme, hazme caso, lo necesita Yo puedo solo No pasa nada, viejito, yo te ayudo a sostenerte la calle Que no, que yo puedo solo Mike, ¿qué estás haciendo? Se te está yendo 5 kilómetros a la izquierda ¡Yo puedo solo! Y nadie comprende Mike, mira, tengo una katana, papu ¿Cómo que tienes una katana? Ah, ya, esa la tuve, pero se me caía en el puente Mira, te reto a que te despasar el puente, vas a flipar Espera, me lo paso contigo, papu Pero si no te vas a pasar Me lo paso contigo, para que me puedas ver pasármelo Que no te vas a pasar Ya te digo yo que no O sea, ese puente es un puente ¿Lo intento o no lo intento? No, no, no lo intento, quiero ver como gana Quiero que veas como gano Raptor, ¿dónde estás? Ah, está aquí ¿Qué haces ahí? Ah, no, pero no hace falta ¿Segura? Seguro, mira, mira, mira El problema es que no estábamos yendo del orden correcto Vale, o sea, porque de este Hay que ir a esta roca Y en la otra nos caíamos porque no había que ir A ver, aquí hay que inclinarlo Inclínate Ahí está, inclinado se puede perfectamente Yo creo que se puede incluso sin Sin tener que tocar A ver, a ver, venga, te estoy mirando Chulo Mira, mira como se puede Vale, efectivamente se puede Pero yo voy a tocar No, no, no Bájate, bájate de aquí Tú, tú Que me desequilibras, que me desequilibras el chakra y los karmas ¡Chakra! Uy Vale, vale A ver, a ver Te reto a que llegues con la katana hacia allá Que pases Vale, vale, vale Pío la katana, pío la katana Vamos tú pues, tú pues Dale, dale, dale Sin pensarlo Ay, porque está roto el puente ¿Qué haces? Sin pensarlo Oye, el puente esperaba que se pusiera recto solo Pero no, ya veo que no A ver Papu Creo que el truco es ir por el medio El truco es ir por el medio Está difícil esta madre Voy, voy, voy Con la katana, con la katana La katana me equilibra La katana me equilibra Eh, no se puede Es imposible Que no, no, no Se puede, se puede Con la katana, con la katana Vamos, vamos, vamos Uy, ay, ay, ay No, no se puede No se puede No se puede Te has puzlao, te has puzlao No se puede Y tira, y tira la katana Sí, 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 he tirado la katana La katana es esencial, papu A lo mejor sin katana sí se puede Lo bueno, lo bueno es que esta parte ya conseguimos hacerla rápido Ya sabes cómo se hace Es que no puedo hacer esta parte Es que no sé cómo se la pasa, yo no puedo, eh Sprintractice Mike en directo de Esparta No le llames boomer, tú eres un dios Bla, bla, bla Medite muchas cosas bonitas Es un dios Es un dios Porque los dioses son muy viejos, papu Claro, son viejos y sabios Como el amor que le tengo a tu madre de antiguos ¿Cómo, cómo, cómo? Oye Pues que te calles A ver, a ver Respetame Esta parte, esto, esto ya se ha convertido en un problema serio O sea, ya nos dejamos de relax, ¿vale? Pongo musiquita así de tensión, un poquito como, como de peligro Oye, quiero subir por donde se sube rápido Así, así como la música de tensión ¡Cuéntame! Que me sueltes Me molesta la tensión, mis chakras El de los chakras Claro, que estamos en Japón Pero por donde estas subiendo inútil No se, por aquí he visto ir a Raptor y digo Será que se va más rápido Eres consciente de que tardas más tiempo así Pues si llego antes que tu, eres más rápido Pero si ya estoy aquí Ayúdame a subir A ver, rata Ya me tienes Ya, vamos Vamos Amo, estás gordísimo Ah, ya, 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 ya Ya está, ya está Vale, vale, a ver A ver, te sigo, sigo tus balanceos A ver, eh, Raptor, tienes un problema y es que... Ah, no, no tienes problema ¿Quieres saltar? ¿Qué haces? y quiere salta vamos a pasar los tres los tres vale vale hace ya quitas estas en medio de mi camino estupido la madre que yo la madre no la tuya madre mía ya hemos cagado es que esta roca esta como balanceada mal salta raptor salta y nos sujeta nos agarra del cupe es cuezo tranqui lo tengo dejad las piedras inclinadas bien vale ahí esta dejadme a mi yo primero y luego vosotros no vamos a llegar a japon en la vida para cuando lleguemos a esparta tiene 18 no tengo 20 años y tu tienes 80 el maizy es ayúdame esparta vuelve atrás ayúdame ayúdame ay sube sube no te sobrepases no te pillas de mi me cago en ti que no me he pedido de ti yo nunca haría si me quiero agarrar a algo me agarro a algo firme no a tus lorzas papu mi trasero es más firme que tu cerebro ven salta no quiero comprobarlo bueno pues nada no saltes voy yo a ver ahí voy lo tenemos confiar en mi me voy a pasar el puente y voy a hacer un chepo y que vas a flipar espero que así sea papu es que me habéis dejado la roca no hemos girado bien las rocas papu ver si eres malardo saltando es culpa tuya espérate ahí que me vas a subir me vas a hacer la grúa ay por aquí se va a ir la gente va a decir madre mía se esta todo roto en el mismo sitio es que tengo complejo de grúa no paro de subirte agarrame agarrame grúa no al revés al revés que haces a ver que no quiero olerte ahi no a ver idiota sube ya esta ahhh que coraje que no puedo hacer nada bien gracias gracias el router para que lo has traido te lo juro que no puedo hacer este a ver dejame a mi primero a mi primero a mi rápido rápido speedrun speedrun yo estoy tratando de hacer lo mejor que se puede a ver speedrunner que primero hay que inclinar la roca te lo tengo inclinado pero es esta que se tiene que inclinar que es la que no esperamos nunca dale dale esta inclinadisimo esta espera que me caigo ahi lo tenemos mirado para el otro lado ahi lo tenemos ahiii sube 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 es que se llevan juntos y yo me quedo atras como solo siempre te traemos para que quede alguien de ultimo el ultimo se come el ramen frio balancea balancea me cago en tu madre si eres tu el que no ha balanceao vale estoy pero es que es que me pone nervioso quiero ir solo papu pero es que eres tu el que no esta balanceando como se debe de balancear a japon hay que ir solo papus a ver yo tenia pleno de irme hoy y dime ese año solo a japon a ver tu plan era mudarte conmigo y no lo has hecho asi que deja de hacer planecitos es que no me voy a dejar ir contigo pero todos los dias me voy de viaje a guayaquil y a a mexico me fui a medellin que medellin están dejando entrar asi tengas coronavirus o no colombia tambien queda en ecuador no sabia que ecuador era tan grande a ver ecuador es grande en mi corazon en tu corazon madre mia la verdad sobre a ver yo estoy esperando a que estas rocas se inclinen nate roca asquerosa creo que se me cayo el linterdejo no se te ha caido estoy super concentrado ahora mismo a ver es que hay que tomar carrerilla encima y encima 3 años para llegar y para que muramos en el puente que no que no vamos a morir en el puente mira aqui estoy yo eh el truco es hacerlo ya serio en plan opa vale 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 voy a necesitar que me levantes no se si es lo mas apropiado me tienes me tienes no levantate levanta el cuerpo esparta levantate esparta esparta me cago en tu madre esparta es que para quien se le ocurre que venga esparta que venga esparta baja a ver bajo voy a subir yo sobre ti vale no puedo bajar mas es que no te tengo bien agarrao ahora intento subir ahora no pero si me intento agarrar tu espalda en vez de a tu y rato 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 se ha caido me cago en todo bueno chicos a ver esto es lo que pasa queres ver un buen ramen que nivel como claro papu para comerte los buenos espaguetis tío la botella es que no te voy a ayudar dejadme solo tengo la experiencia a raptor me voy a que se ha caído del internet se me ha caído se me ha caído he vuelto gente pero no puedo entrar al mapa como no puedes entrar al mapa que si puedes entrar al mapa no no puedo todos confiamos en ti igual te odio un poco que no puedas entrar al mapa esta raptor invitado papu invitado pero que dejes de adelantarte a ver esparta deja de adelantarte por el amor de una madre que dejes a ver tu me oyes cuando te hablo pero soy un niño de 17 años soy un rebelde que me estas cambiando de orientación las cacas esas pero si eres un lloron osea no me culpes a mi de que seas malardo esparta papu el que que hago te espero te quedes quieto no no me esperes si me quedo quieto te estoy esperando decidete esta vez no te voy a agarrar eh es una grúa papu sueltate sueltate esparta papu en serio a ver gente yo lo se yo inclinamelo bien ah y encima quieres que te lo incline gracias gracias uuuh gente creo que el puente de madera se ha quebrado que no que no uuuh voy a pasar el puente voy a pasar el puente y ya esta ojala te caigas ojala te caigas por no querer llegar con un compañero que te ayude hay que ir con cuidado hay que ir equilibrando con cuidado vale vamos para acá vamos para acá vale lo tengo para el otro lado papus lo tengo ay por favor ay madre mía ahhhhhh lo tengo lo tengo y aquí había otra katana ay lo tengo por favor por favor por favor por favor ay venir venir conmigo a decir que hay un chip hay un chip hay un chip nooo creo que voy a llorar creo que voy a llorar creo que voy a llorar he llegado solo soy buenardo ok gente quien me quiere quien me quiere besar la katana oye 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 hora de sacar la basura papus eh se ha agarrao estoy de vuelta a ver eh entiendo que hay que agarrarse aquí no ay pues no aquí a este eh que hay que encadenar hay que encadenar ruedas a la siguiente hay que balancearse entonces me agarro mejor con esta mano y esta la uso para agarrarme ahí si 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 lo tengo ay ay no es que tienes que ir balanceando tienes que tener el timing ahí perfecto tengo el timing tengo el timing tengo el timing ahí esta lo que hay que hacer para ir a japon ostras que pedo con esto por esto estaba diciendo ostras el timing hay que tener el super timing aquí eh el timing hay que subir no tengo el timing no tengo el timing lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo hay que darle espaldas no vale vale eso de la puntita de la puntita justo iba a decir eso ya esta lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo hay que seguir que hay que agarrarse mas que pedo claro pero si hay como tres engranajes si 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 pero espera que tengo que agarrarme mas del otro lado eh aquí vale ahora ahora lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo me lo he pasado de verdad no puede ser no ser yo lo mas severo chicos cuando llegueis no va a quedar ni pizca de ramen me lo voy a tomar todo ramen de Kobe me lo pasé me lo pasé me lo pasé ramen de Kobe ramen de Kobe cuando hay comida en juego se la juega eh hombre cuando hay comida en juego se la juega eh hay nada que hay que hacer hay una tirolina por ahí eh que tristeza yo voy muy atrás y para que queremos el mazo este negro el mazo negro el mazo negro a ver para que a lo mejor para romperte las bolas a lo mejor hay que romper una pared o algo igual es para allá eh hay un hacha como son tan buenos en este juego es una guadaña que como somos tan buenos dice por favor díselo esparta porque me llamo esparta porque somos severis como el inutile raptor es que el team japon tiene que estar compensado tan severo no podia ser por eso tenemos alguien que es super insevero para nivelar esto pesa que flipas eh no no hay salido rebotado por esto ah creo que ya se que tenemos que hacer mira 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 quítate 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 vieja a ver quítate 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 vieja que me has tirado mi mazo como viejos tenemos que utilizando como un bastón en plan lo pegas al suelo y pasas sabes yo creo que mejor salto me cago en ti por aquí no pasa nada adiós bueno cuando haga checkpoint me avisa gente vale vale tranquilo Nosotros No os quiero asustar pero lo que viene por aquí es muy peligroso a ver a ver sin pensarlo sin pensarlo sin pensarlo sin pensarlo esto me recuerda al Esto me recuerda al Fall Guys tío me recuerda al Fall Guys esto es como el Fall Guys Ni se te ocurra caerte que te lo tienes que volver a poner desde el principio no 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 desde el puente desde las desde las tirolinas las del timey las del timey Bueno yo por si acaso yo por si acaso me lo paso me lo paso encuentro el hueco el encuentro el hueco encuentro el hueco no lo encuentro esperad y se hago esto Chicos he descubierto he descubierto el bug esto no se podía hacer en Fall Guys Continuamos Continuamos ya no me ha miedo ya no me ha miedo porque si eso me agarro pues Eres un bugueador papu a ver a ver cada uno tiene sus tácticas y estas son mis tácticas japonesas Soy bien nipón bien otaku no me baño Papu a ver si lo consigues que no me quiero volver a hacer los del timey en estos otra vez Yo a ver en serio en serio tengo que venir yo a pasaros esto en Japón Tío porque esto no tiene ningún hueco que hay que pasar tengo que pasar por aquí en plan así Por arriba claro Bueno pues espera que me agarro otra vez aquí me quedo y ahora ya me lo termino de pasar Avanzo lento pero seguro que no me quiero caer Tiene mucha gente que confía en mi Dice Springtrap que seguro que el rato está llorando por el comentario Nada El rato está... ¡Ay! Esto me pasa por leer comentarios me cago en todo No, no Mike no No, queda dos vueltas No pasa nada Vale, vale, vale A ver aquí ¿Cuándo me suelto? Me suelto ya no Ahí, ahí, ahí 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 No, no, no No puede ser Esparta No, Mike, no, Mike A ver, Esparta Esparta confía en mí, no me voy a caer, no me voy a caer Tengo un plan, tengo un plan Mike, Mike Estoy, estoy a... poco a poco me voy a acercando un borde Te puedes caer ahí, Mike No me caigo, no me caigo Me estoy acercando un borde, Mike Me estoy acercando un borde Mike, no te puedes caer ahí Me está acercando un borde, me está acercando un borde No estoy acercando un borde Lo más épico que he hecho en mi vida No sé ni dónde estoy No, no estoy acercando... Ah, sí, sí, Mike Tengo un borde Sí Yo estoy aquí pasando Estoy, estoy en el borde Estoy en el borde No, nadie confiaba en mí Nadie confiaba en mí Uy, uy, qué guato Chaval, lo que he hecho Soy lo mejor, vale Eh, creo que he hecho checkpoints Chicos, debería ser un checkpoints O sea, me lo merezco He llegado solo Los telas Vea, ya te puedes suicidar, rector El hacha Y por fin El hacha Necesitamos el hacha Para talar esto No, yo creo que tenemos que ir subiendo en plan escalera Es una escalera Buah, pues tres años vamos a estar aquí, eh Sí, sí A ver, eh Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Me se me cae encima No, no, no Ufff ¿Y ahora qué? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Tenemos que empujarla Empuja la recta Que si se gira no va Ya la has girado Que la has girado, idiota Compensalo, compensalo, compensalo Compensamos Bueno, bueno Se cae para el otro lado Para el otro lado, inútiles A ver, hay que tirarla para el otro lado Esto se puede mover Chicos, hasta la próxima Adiós, Esparta A ver, ya me ha tirado a Esparta, Raptor Ahí a mí Lo llevo, yo te ayudo Suéltalo, Esparta Algo divertido Pero que si lo suelto hay menos peso en este lado, inútil Eso es verdad A ver, espera Jue, esto va a ser más duro de lo que parecía, eh Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Ahí está, ahí está Hasta la próxima Ahí está Adiós, ahora sí, ahora sí Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós Vale, vale, vale Dejádmelo a mí, dejádmelo a mí Mira, mira Tengo la técnica Hay que empujar esto Utilizo tu peso, perruro Así que empujarlo para allá Papu, lo estás empujando hacia nosotros Tío, pero es que esto no funciona ¡Au! Otra vez Eso es tremendo, inútil, Papu Tiradla, tiradla, tiradla Uy Pero no os colguéis, que si os colguéis cuesta más Pero ¿Cómo va a costar más si estoy haciendo contrapeso? Que no, mira Lo fácil es venir aquí y tirar como si fueseis un carrito de esclavos Mira ¿Qué? Así, así, mira Ya está, para adelante Ahí, ya está ¿Ves? Con mi peso va mejor Que no, mira Ya está ¡No! ¡No! Luzi Barradas tiene gran piedra preciosa Muchas gracias por venirte, Luzi Te japo No, es parte, es parte, es parte Por ahí, no, es bésil Es parte, no, es parte A ver, gente, gente Pensamos con cuatro neuronas en vez de dos Por favor No puedo, solo tengo dos, lo siento A ver, no A ver, yo sé, yo sé Entre tus dos y mis dos sumamos cuatro Espera, dejadme Que yo tengo ocho, por favor Dejadme Tú quieras hacer ocho Dejadme confiar en mí, sucia Ocho menos ocho No, no Sé lo que pretendo ¿Qué es dar el golpe invertido? ¿Qué es dar el golpe invertido? Fue lo que hice Y ahí me copias en tu habilidad Ahí está, ¿ves? A ver Fue el Mike que me hizo contrapeso Mike, vete a la chingada Toma Que me haces quedar mal frente a los espectadores Ay, que mentiras Es que me haces quedar mal frente a los espectadores Dejadme a mí, me toca a mí, me toca a mí No, no, me toca a mí He puesto la música de pica No, me toca Sale, gata, sale, gata Me está salvando Me toca a mí, me toca a mí Déjadme una Que he puesto la música de pica Cállese, señora ¿Dónde está el palo? Oye, la escalera, aquí Mira, mira, mira El truque es darle así Luego voy yo A cabezazos, a cabezazos ¿Vale? Uno Espera, a ver, a ver ¿Cómo está temblando? Ahora, ahora Y otro, y otro Y lo coordinamos Otro, pum Va, cabezazo doble, cabezazo doble ¡Mira, no, ya está! Ya está, ya está, ya está Así lo hago Quita, quítense Tío, no habéis ¡No! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No! Por el cabezazo de rap Por el pinche cabezazo El cabezazo de Esparta Por el de Esparta Creo que sé por qué se cae Porque tenemos que pegarlo al borde, Mike Que no, que no, que no, que no, que no Confía Que no, que si lo giras, si lo giras no va a cuadrar Si lo giras no va a cuadrar Venga, hazlo Cuando se llega mal ya te acordarás de lo que está bien Yo, 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 una más, uno más, uno más ¡A cabezazos! ¿Ya está? ¿Ya? No, mi pana Uno más, uno más, uno más Ahí lo tenemos Ya está, ya está, ya está Con dos, es que son dos, son dos Ya está Y ahora, no toquéis No toquéis, no toquéis Que va a caer perfecto Ha caído perfecto Según lo que habéis hecho Yo, vámonos, vámonos, vámonos Uy, se cae de rapto se cae No, uy, uy, tú Que esto es más distinto que parece Me cago en... ¡Eh! ¿Qué has hecho? ¿Qué habéis hecho? ¡BRO! ¡RAPTOR! ¡BRO! ¡Que rapto me ha pillado de un pie! Lo estáis moviendo No mováis ¿Qué digo? ¿Cómo viéndolo? ¡RAPTOR! ¿Quieres soltarme? Por aquí ¡NOO! ¡Uf! ¡Uf! Esto es súper deporte de riesgo, eh! A ver, ahora te voy a cruzar por aquí Estamos haciendo rapping de este Me cago en... Vale A ver, ahora por aquí Recto, 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 recto No, no, venga Tú, que me haces contrapeso ¡Recto, recto, recto! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡No, no, no! ¡Uy! 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 ¡Ay! Papu, no subo... Vale, subo Me lo paso, me lo paso, me lo paso, me lo paso ¡Ah! ¿Qué? ¡Te has saltado! ¡Te has saltado el salto! ¡Te has saltado el salto! ¡Me lo he hecho, me lo he hecho! ¡Me he hecho el salto, me he hecho el salto! ¡Pero es que es imposible! ¡Qué malo soy para el Yuva! ¡Ahí voy! ¡Todo! ¡Esparta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Lo tenemos! ¡Y toma cabezazo! ¡Y toma otro cabezazo! ¡Ay, que me caigo! No te pases de frenar ¡Y toma cabezazo! A cabezazos no hay embarazos tampoco A mí que no, eh, que esto no va ¡Cabezazo! Sí, sí, está yendo, está yendo ¡Para, para, para! Ahí está, ahí está Ahí se apoya, por favor ¡Uh! ¡Perfecto! Esto por este lado, por este lado Mientras tanto, Raptor ¡Esto! ¡Espera, espera! ¡Esparta, esparta! ¡Esparta, esparta! ¡No, no! ¡No sean malos! ¡No sean malos! ¡Espera, esparta! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Papu, vas a ver cómo te vas con el bea suerte ¡Me cago en ti! Aquí, aquí lo importante, lo importante, Mike Que está en encajar bien los pies Sí, vale, vale, pero aquí hay Vale, vale, vale Sácate, sácate ¡Sácate! ¿Qué haces? ¡Me cago en tus pies! A ver, yo, yo lo tengo encajao Lo encajo que flipas, lo encajo que flipas Lo tengo, 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 lo tengo ¡Ahí salto! ¡Uy! Vale, ya también lo tengo Papu, no lo tengo, eh, yo no lo tengo, yo no lo tengo, yo no lo tengo, yo no lo tengo ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, lo tengo, lo tengo! Lo tienes, lo tienes Papu, yo creo que no, eh Mike, creo que mi camino termina aquí ¿Cómo es tu camino? Ven, 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 confía en ti Papu, pero que no puedo subir esto Eh, Spartak, que necesito la escalera Nooooo Hay que traerla La escalera Ven, 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 que hay que traer la escalera Hay que, hay que girarla para poder pasar por aquí Papu, pero que, que estoy en ello Pues ven aquí a ayudarme, ¿sabes? Sí, 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 por aquí no se puede pasar Hay que alcanzar, hay que alcanzar un trozo de, 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 de De grass, me sale inglés De hierba Sprintard dice ¿Por qué una mancha marrón en la postulera? A ver nunca habéis tenido un perro los perros cuando están de paseo y están felices levantan el rabo y se ve el trasero pero es un perro ¿sabes? no pasa nada a ver, ¿vienes o no? estoy en ello, si me vinieses a ayudar igual sería más fácil a ver, que no puedo ir a ayudarte, lo único que puedo hacer es estabilizar esto estabiliza, estabiliza me está costando mucho estabilizo, vamos salto, salto, salto vamos, está estabilizado dale, 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 yo voy a meter la escalera que necesitamos, vamos Papu, no lo vamos a conseguir ni de broma claro, claro, estaba claro ¿y ahora qué hacemos? bro, que la escalera está ahí esta ilustre escalera Papu, estaba clarísimo, o sea, a ver ¿por qué no puedes pasear por aquí? ¿porque no tenemos hueco para pasar? a ver, mientras que Raptor piensa en... ven aquí, ven aquí, que ya sé lo que tenemos que hacer hay una cosa que se llama la técnica del balanceo el spider cerdo, vas a hacer el spider cerdo esto es muy complejo, es muy complejo vale, vale, ahí lo tengo vale, suelto el izquierdo oye, es que pierdo muchísimo fácil el equilibrio es que yo no lo entiendo a ver, spider cerdo, muévete espera, que no se me pilla esta cosa a la pared ahí esparta a ver, vamos a estar aquí tres años te lo juro que parece que mi personaje es imbécil a ver, cada personaje es como su dueño papu claro, como los perros como nos caigamos, tengo que empezar desde donde Raptor papu pero como te has pasado esto, si esto no se puede esta esquina no se puede pasar papu, pero si es súper fácil que va a ser súper fácil ah, vale, vale, lo tengo, lo tengo vale, vale, ya está, ya lo tengo, eh vale, no no sé si voy a llegar hombre, mycrack papu, pero que esto es solamente de cámara solamente tienes que estar girando la cámara, no hay más no tienes ni que balancearte realmente no tengo ni que balancearme ni que balancearte pues casi me caigo, eh aquí es que tengo miedo de soltar la mano que no debo soltar ah, pues si tienes tu mano derecha click izquierda o mano izquierda, que lo fácil que es pero cuando estoy dado la vuelta ya cambian las manos agarrame, 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 agarrame ya que si llego a ver, mira que onda que te agarro tengo miedo mira mis manos, mira mis manos agarrame el pie, agarrame el pie agarrame, ahí, ya está, ya está tranquilo, ¿qué? genio, no era por aquí claro, que hay más, te estoy diciendo que hay más que hay más, más aún bueno, va avanzando tú, esparta ay, que, ahora sí te has asustado, eh lo de la mano incorrecta eh, eh, ahora sí, eh vale, chicos, aguantadme un poquito más aguantadnos esto un poco más, a ver, yo voy a saltar para empezar con ventaja esto está difícil esto está difícil a ver, quieres ir a Japón o no quieres ir a Japón, raptor claro, pues, para ir a Japón hay que sufrir, sabes el que quiere algo, algo le cuesta, raptor es verdad que no hace falta balancearse, vale, vale sí que es fácil, sí que es fácil, ahora basta que llega eso para que me caiga y te voy a empezar desde la primera escalera no está, raptor tío, pues no se me gira el personaje ahí es que es tonto, tío, es tonto se agarra como no tiene que agarrarse pues como su dueño como trolino exacto ah, casi me caigo eh, me voy a poder, espera, espera me voy a poder agarrar de... tienes una ay, 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 voy a hacer un una trampa papu, eres un tramposo me vas, me vas a subir por aquí a ver, por aquí, a aquí ¿Puedo subir por aquí? uy, casi, casi, a siguiente puedo a esta puedo subir, si esta me agarro un poco vale, papu Estoy No, no, no Ay, ay, ay ¿Has llegado o no? Ay, ay Vale, papu, yo subo Yo voy, yo voy, yo hago la trampa Yo hago la trampa, yo hago la trampa, ahí Uy, 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 uy Hola, Esparta, hola, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, ya estoy He caído el checkpoint por mi, por mi Tercero, eh, o sea, esto no puede ser, ya Prueba a tirarte, a ver si apareces aquí Raptor Madre mía, cuando llegamos aquí, tener que Volver a la liana, te imaginas, desde el principio Desde el principio, desde la roca Desde el principio, que nos ha costado tanto Lo que más malo estaba es el puente, eh, yo creo Bueno, que solo lo he intentado dos veces, o tres Vale, estamos No, no quiero hacer ese salto, papu, ese salto es con caída al vacío Ostras, eh, sí, sí, sí Es con caída al vacío Pero no te alejes tanto No te alejes tanto, imagínate que te necesito Salto perfecto Uff, ah, vale, aquí no lo hace ¿Ves? Esto también tiene salto al vacío y no lo sabía yo, eh Vale, necesito, espérate, espérate, espérate Agárrate a la pared, agárrate a la pared Agárrate a la pared Espérate, espérate que me balance, espérate que me balance Madre mía Vale, ya está, ya está, ya está Ahí, al vacío Ahí lo tengo, ahí lo tengo Qué nervios Espero que esto me escapa, espérate Llegamos, estamos a punto de llegar a Japón Ya está, ya está, aquí estamos No, no, no es Japón todavía No es Japón todavía, esto es el restaurante del Parador El Parador Chepoin, chepoin, chepoin ¿Cuándo haremos este checkpoint, papu? Por fin, Dios, todo lo que tengo que pasar Esta escalera, estoy hasta la RAMEN Está aquí el RAMEN Yo aquí me quedo, no me pienso mover Que sí, que sí, que sí, que estamos a punto de llegar Oh, noé, no, 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 no No hemos llegado, por fin Ay, qué alegría Mira, hay RAMEN para todos Aquí hay otro Y ahí hay otro Y esto ¿Quién se comió mi RAMEN? ¿Quién se me comió mi RAMEN? ¿Dónde está la rata? Gente, vamos, vamos Jajaja Vamos con los bastones a, 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 yo que sé A colgarnos de algún sitio Esto, esto, esto es de, de la gente de tu época, Mike No, este bastón es demasiado oral, el de mi deduca ¿Sabias que Mike fue el mejor amigo de Moisés? si voy a dividir japón en dos estamos enfrente del templo esto es el final hay que enganchar esto tirolina 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 que no me quiero caer papus papus de 1 a 1 hasta la próxima espera raptor raptor enganchalo y yo te engancho a ti raptor vuelve esparta tenemos que hacer cadena humana no puedo llegar así vayamos todos en uno solo yo te engancho a ti yo te engancho a ti vale déjame ahí el palito que para que lo enganche que no que te tiene que haber aparecido ah que aquí hay mas ahora que esta todo lleno a ver déjame aquí el palito que mira 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 yo lo engancho que hay otro que este es el mio estoy intentando pillarlo pero no me dejas a ver espera espera yo te engancho a ti te tengo enganchado espera 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 pero que si me enganchas así no puedo cruzarlo esperate esperate vale ya ya estoy 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 engancha Te engancho, te engancho, te engancho Me engancho, me engancho, me engancho Vale, me engancho, me engancho, me engancho Agárrate a mí, agárrate a mí, raptor No, 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 esto no va a funcionar No va a funcionar, no va a funcionar Me devuelve, me devuelve, me devuelve No, 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 ahí está, ahí está Vale, vuelto, vuelto, vuelto Hay que agacharle entre los brazos Quédate quieto Ahí tenéis el espacio, metete esa cosa entre los brazos A ver, sujeta el bastón ¡Suéltame el culo! Vale Es que se agarra Métete el bastón ahí entre los brazos A eso voy, a ver, a ver Tú también puedes cooperar un poco, ¿sabes? Vale, vale, ya casi Mételo Gírate, no puedes girar tú Ahí está, ahí está, vale, vale Lo tenemos Espera, ya, ya, ya estoy Agárrate bien, agárrate bien Salta, estoy súper agarrao, súper agarrao No, no, no Ay, ay Mi cuello Vamos Estaba súper bien agarrao Estamos muy bien Lo tenemos Me duele la cabeza, pero muy bien Vamos, y cómo pasamos esto Uy Bueno Agárrate el bastón de Raptor Nuestro bastón está agarrao Suéltate, suéltate, es parte de agarrarte el bastón de Raptor No, no, no Adiós Bueno, adiós Y no me esperan Venga, agárrate Opa Lo hemos conseguido He llegado primero a Japón No, no, no me puedo creer que haya llegado primero el Raptor He llegado primero Vamos, 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 vamos Lo hemos conseguido ¿Dónde están las loles? Bueno chicos, pues hasta aquí el directo Ha costado peor, lo hemos conseguido Si os ha gustado el directo Y queréis que hagamos más Simplemente dar like, comentar, gracias a todos los que os habéis unido Los que habéis donado Eh, me gustaría, pues, saludar uno por uno Pero bueno, es que soy muchos y si no estamos aquí Tres años, así que Vamos a ver, creo que este es el final, ¿no? Mira, mira, lo que tenemos que darle con el palo alto Dale, 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 dale Uy, bueno, que malo soy Vámonos Ahí estamos No, no suena mucho, eh, no lo oigo Chicos, creo que hay que saltar por aquí A ver Nos vamos al mundo del anime Si saltamos por ahí, salten, al mundo del anime Al mundo del anime A ver Mira, a ver, a ver, a ver, a ver Va a ser el anime Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esta Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esta Guau, 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 guau Gracias, Maxiliano Pues aún haciendo el último momento Guau 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 Gracias.